Música Estamos aquí comprometiéndonos a seguir avanzando junto con ustedes, mujeres líderes mujeres líderes en los barrios jóvenes líderes en los barrios en los colegios, en los trabajos mujeres y hombres de todas las edades que vamos a ser protagonistas de victoria en victoria de ir logrando construir una Nicaragua libre de odio y de violencia de cualquier tipo contra nuestras mujeres Como Ministerio de Educación nosotros no trabajamos el tema de la atención trabajamos el tema de la prevención y canalizamos los casos, si es necesario consideramos nosotros que este trabajo articulado con la Policía Nacional el Ministerio de la Familia, el Ministerio de la Mujer nos ha permitido a nosotros tener muy buenos resultados entonces esto es una restitución del derecho a la mujer de vivir tranquila de vivir en paz Las diferentes instituciones del estado se siguen comprometiendo en la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres y como parte de ese compromiso se realizó el relanzamiento de la comisaría de la mujer y niñez en el distrito 4 de Managua Muy alegre, satisfecha y orgullosa de que nuestro gobierno esté dando siempre ese privilegio como mujer y dándonos nuestro hogar y que le invito a todas las mujeres que rompan ese silencio esas mujeres que están siendo maltratadas que vengan, ahora ya tenemos una oficina especial para la comisaría de la mujer para cualquier maltrato, que rompan el silencio y vengan a interponer su denuncia Nosotros podemos apoyar a las mujeres también sabiendo cuáles son los tipos de violencia que existen en el hogar de que la violencia también no es solamente el golpe sino que también es psicológica, es de coerción entonces estamos aquí nosotros para apoyar, apoyar a las mujeres en todos los sentidos El relanzamiento de las oficinas de las comisarías forma parte del plan Mujeres por la Vida, Mujeres, Paz y Bien que impulsa nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional restituyendo así los derechos de las mujeres nicaragüenses